Este es México, y esta, la Ciudad de México. Estas son las 16 delegaciones que la conforman, y este eres tú. Tal vez seas así, o así, o así, o inclusive así, o así. Pero sin importar cómo seas, tú eres importante para tu diputado. Y aunque en persona se ve así, sus logros lo hacen verse así. Sin embargo, él es así, como tú y como yo. Su nombre es Fernando Rodríguez Dobal, o Ferdoval pa' los cuates. Y lleva dos años trabajando por el bienestar de todos nosotros. ¿Que qué ha hecho? Bueno, de entre muchas cosas, ha conseguido que cuando te pase esto, sea más fácil que este, te dé esto para cubrir los gastos por daños. Así mismo ha logrado que este, utilice las nuevas tecnologías y las redes sociales, para que todos nosotros, tengamos un servicio, así, y así. Igualmente, presentó esto para que todas las delegaciones tengan autonomía para resolver esto y para ejercer esto. Y cuando cualquiera de nosotros tenga algún conflicto con este, este presentó una iniciativa para crear esto y ayudarte así, y así. Y cuando un día te llegue esto, y termine resultando ser esto, no te asustes, pues se propuso que cuando esto te suceda, el gobierno del DF te dé el doble de las multas. Del mismo modo, el diputado Ferdobal, fungiendo como presidente de la Comisión Especial de la Reforma Política del Distrito Federal, impulsó la creación de esto, para dotarnos así de más facultades. Pero eso no es todo. Cuando algunos han querido pisar nuestros derechos con obras irregulares, o violar las leyes al querer vender la calle de Enrique Repsa, o por el contrario, solicitar ayuda, como en el caso de la Plaza Valentín Gómez Farías, tu diputado, con nuestro apoyo, logró esto, esto y esto. Recurso aprobado para el rescate de la histórica plaza. De la misma manera, para beneficiar a las personas con discapacidad, se propuso la Ley de Accesibilidad Universal del DF, para apoyar así a los más vulnerables. Finalmente, a través de esto, se canalizaron más de 13.000 gestores de la salud, logrando así reclasificaciones de esto, solucionar problemas de esto, dar mantenimiento a esto, así como aumentar el número de estos, y estos, para brindarnos así una mayor seguridad. Asimismo, en el módulo de atención, también podrás gozar de todos estos servicios. Muchas son las cosas que se han logrado hasta el día de hoy, por lo que si todavía no conoces a tu diputado, te invito a que lo busques aquí, aquí, o aquí, o mejor aún, aquí, o aquí. Porque recuerda que uno de todos estos eres tú, y este es tu diputado, y juntos están haciendo que esto sea cada vez mejor, y, consecuentemente esto, sea un mejor lugar para vivir.